Con todo el sentimiento, aquí llegamos Sabíamos que un día, íbamos a escuchar y a bailar una misma canción Los Tupus, los hijos de Santa María Soy de pueblo y no me da vergüenza decir de dónde vengo Yo no pedí nacer en esta tierra, pero tuve la fortuna de nacer con partera Tuve la suerte de ver el amanecer en esta hermosa Huasteca Y desde acá, yo les saludo, hermanos hidalguenses y poblanos Y en cada rinconcito de nuestra patria Allá en Reynosa, Monterrey, Guadalajara, la CDMX Y en el Estado de México Y en cada rinconcito de nuestra patria Habubines y alanzaci, de ser y nerote Soy Otomí de la Sierra, de Huehuetla, de San Bartolo y de Partepec Soy de Ixuatlán de Madero, de Limontitla, Xilotla y Tenamicoya De Santa María a la Victoria Soy de Texcatepec, de Xicatlán de Ayotuxtla Pie de la Cuesta y la Florida Soy de Hortatitlán y Conotal Azteca De Rancho Nuevo y Plan de Lencinal Somos los hijos y los nietos De Santa María a Bitilhuasco De San Lorenzo a Chotepec y Juntas Chicas De Juntas Grandes y Tenextongo General Felipe Ángeles y Piedra Grande a la Sierra Porque somos el pueblo Somos los dupus Los hijos de Santa María Una producción de Edmundo Méndez Salas Esto es para ti, pueblito querido Santa María de Bitilhuasco Y para mi tierra y mi agua General Felipe Ángeles Porque la tradición Sigue y sigue Son los dupus Los hijos de Santa María Una producción de Eduardo Méndez Salas Hemos llegado con esta música Que quiere entrar a tu corazón Hace mucho que venimos caminando Nunca nos cansamos Nunca dijimos que no Porque así somos en la Huasteca Incansables Siempre buscando el camino Para seguir adelante Los dinanos Los hijos de Santa María Somos los hijos de esta tierra A donde canta el chita A donde brinca el comanche Y a donde se escucha fuerte El tambor y la flauta Soy de Ixuatlán de Madero De la Huasteca a Veracruzana Estamos aquí Y aquí nos queremos quedar Con nuestra gente de pueblo Con nuestra costumbre Y la fiesta que nos reúne Soy de Hidalgo Soy de Puebla y Veracruz Lo digo y lo repito Soy de Pueblo Y yo quisiera saber Hacia donde vamos Pero también Quiero decir Que mi gente es de respeto Que mi gente es humilde Pero de corazón gigante Gigante como el sol Y si un día te tuviste que ir lejos Nunca olvides la tierra que te vio nacer La gente que te dio de comer Y los caminos que recorriste Siendo niña o siendo niño Y cuando puedas regresar Aquí te estaremos esperando Y te vamos a abrazar Fuerte, muy fuerte Porque somos tu gente Porque aquí perteneces Y por lo que te digo No pienses que tengo tristeza No creas que no tengo fuerzas Todo mi corazón celebra Se alegra y hace fiesta Son los Ducu Los hijos de Santa María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!